Primero desaparecieron los besos, luego los abrazos y los choques de manos, ahora también el codo. La OMS recomienda que nos saludemos así. Y en Almería, ¿cómo saludamos? Pues con el codo. Pues sí, ¿no? Ahora con el codo, ¿no? Yo a chuchón. Un abrazo, un apretón. El codo. Pues sí. Bueno, ya ni eso, ¿no? Pues no lo sé, es que como se actualizan los datos cada semana, pues yo ya me pierdo con tanta información, la verdad. Bueno, según tengo entendido, se acabó la fase así y ahora es con la mano al corazón. Vale, de acuerdo, pues a partir de ahora solo mando en el corazón. ¿Así? ¿Ahora con la mano? Ah, vale. Pues buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? No sé, se ve cariñoso, muy pasional, ¿no? Muy romántico. Siente muchas cosas, ¿eh? Por los latidos. No siento nada, ¿verdad? Y además yo creo que es mucho más humano, ¿no? Porque para humanos ya está el contacto humano, ¿no? Pero mucho más sentido, ¿no? Es como, no es un hasta luego, es más como un... Te amo, mi colega. Es de mi alma, ¿no? Yo echo mucho de menos los besos y los abrazos, la verdad. Yo soy una persona de mucho contacto. Es que soy muy tocona. La verdad es que lo echo mucho de menos, pero bueno. Hay que adaptarse a las nuevas medidas de seguridad, ¿no? Pues me parece bien, si lo dicen ellos será porque llevarán razón. No lo sé. Pues no sé, es que hay muy poca forma ahora. Nosotros somos muy cariñosos aquí en España. Uy, a la distancia. Vamos a ver. Mientras no te des una chuchón. Menos besos y abrazos. A metro y medio, como mínimo. Sobre todo nunca tocarse, ni con el codo, ni con nada, ¿no? Lo que tú quieras, tío. Lo que tú quieras. Con la mano. Con la manita, sí. Bueno, sí, muy poco original, ¿no? El saludo con la mano. Yo haría más el militar. No, militar no. El estilo militar. Eso mejor que no. Militar no. No, no, demasiado patriótico. Nos falta la banderita de España que lleva a todo el mundo ahora. Dentro de nada nos hace levantar la mano también. Yo a la hora de la gente que quiero, a chuchón va, a chuchón viene, ¿no? Un apreto. No sé, es que saludos con sin contacto no se me ocurren mucho más, la verdad. Eso, a lo indalo de Almería. ¿Con el indalo? Claro, pues sería... Almería. Y no se puede olvidar, por supuesto, el estilo birba. Hay muchos saludos, pero que no, yo qué sé, simplemente con la mirada se puede hacer un saludo. Hombre, muy almeriense sería el hey, ¿sabes? Así. A grito. Que a ver siempre a alguien en otra acera y lo llama. Hola, hola. ¿Qué para aquí, jefe? Hey, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué para acá? A grito. Aquí es normal. El estilo reverencia, el estilo oriental. Así, así. Ah, qué verdad. Sí. Se tiene que poner un capunta, ¿no? Porque si no... Hola, caballero, muy buen día. No, me parece demasiado ceremonial, no, no, no. Hola, con los ojos, ¿no? No, yo pasé. Aquí estamos, ¿pues bien? ¿Y usted? Yo nada de chino, nada, nada. Yo no soy oriental. Pues el giro del cuello, típico de aquí, de Almería. ¿El qué, cómo estás? Hermano, ¿qué tal? Sí, paz, hermano. A mí, personalmente, el choque de pie me encanta. La pierna de, por ejemplo, la mía. ¿Cómo estás? Yo es que sigo pensando que con la mirada, la mirada es la que más mensajes da. Un niño que se vea como de alegría. La mano en el pecho y tal. Un gesto de alegría. Julio, tú vas siempre con gafas. No puedes quitar la gafas. No me puedo quitar la gafas, claro. Claro. Claro, las líneas de los ojos sí que se notan. Ojos verdes, verdes como la albahaca. Me alegro de verte, guapísima. Ok. Te amo, mi colega.